Feliz domingo para todos. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Isaías en el capítulo sexto. El Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo quinto. Lo que tienen en común estas dos lecturas es que se trata de relatos de vocación. Les invito a que por un momento nos maravillemos sobre el hecho de la vocación. Vocación quiere decir llamado. Y es asombroso que Dios, que todo lo puede, quiere llamar al ser humano, llamar al hombre, para asociarlo con su plan de salvación. Podríamos plantearlo con una pregunta. ¿Por qué Dios, que todo puede, quiere el servicio, la colaboración, el amor de una criatura tan imperfecta como es el ser humano? Y nos damos cuenta que la única respuesta posible es el amor. Es decir, que a través del llamado, Dios está amando a la persona que llama. Y esa expresión profunda de amor es la que va a tener también, luego la capacidad de transmitirse por la persona que fue llamada. Dicho de otra manera, aunque Dios no nos necesita, ha querido amarnos de tal modo, que nosotros, que nosotros, llamados por él, seamos testigos privilegiados de su gratuito amor, de su inmenso amor. Por eso, la vocación tiene siempre dos momentos. Y esto es lo que aparece en las lecturas de hoy. Hay un momento de fascinación, asombro, adoración. En el caso de Isaías, ellos se presentó cuando este hombre estaba en el templo y tuvo una experiencia mística de la grandeza del Dios de Israel. Él sintió que la gloria de Dios llenaba ese templo. Él sintió que incluso los mismos ángeles eran incapaces de expresar toda la belleza de Dios. Ese es el primer momento, el momento del asombro, de la fascinación llena de amor. En el caso del Evangelio, esa es la fascinación que siente el apóstol Pedro cuando ve que más y más peces responden al poder de Cristo. Esa no era hora de peces. Ese no era lugar de peces. Y sin embargo, Cristo trae la hora. Cristo hace posible el lugar. Pedro, que era experto en la pesca, se queda simplemente asombrado, fascinado. Este primer momento de la vocación, esta primera fase de la vocación es indispensable porque ese impulso de asombro y de fascinación es el que luego hace posible el segundo momento. El segundo momento, la segunda fase lo encontramos en Isaías cuando este hombre dice Aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. El asombro se convierte en impulso. Ese podría ser el resumen de esta predicación. El asombro, la fascinación, el amor que se recibe se convierte en amor que me empuja. La fascinación por el Dios grande se convierte en deseo de servir a su plan, de servir a su camino de salvación en favor de todos. En el caso de Pedro, es el momento en el que este hombre se postra ante Cristo y entonces Cristo le dice No temas, tú serás pescador de hombres. Saquemos dos rápidas conclusiones de esto. Primera, mira, si queremos que haya más vocaciones en la iglesia, necesitamos más asombro. Es decir, esto funciona por vía de contagio. Sacerdotes, santos, generosos, admirables, despertarán vocaciones. Si las obras de la iglesia, si las misiones de la iglesia, si la caridad de la iglesia despierta asombro, habrá vocaciones. Y eso nos compromete a todos. Si hay familias, santas, familias que viven su vocación cristiana en plenitud, habrá nuevas y hermosas vocaciones para el matrimonio cristiano. La segunda conclusión es Cuanto mayor sea nuestro tiempo de oración, más fuerte será nuestro impulso hacia la misión. Porque es especialmente en la oración donde nosotros nos asombramos de Dios. Es especialmente en la oración, como le pasó a Isaías, donde nosotros quedamos fascinados por su grandeza, por su sabiduría y por su poder. Más fuerza en la oración, más fuerza en la misión. Que Dios nos bendiga.